De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Hemos seguido los consejos del Señor, y nos ha ido viendo, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado cuando habíamos sentado por ahí y le hemos dicho, Señor, no, 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 hoy día no? No, también, ¿no es cierto? Bueno, ojalá nos vaya siguiendo de experiencia para escucharlo cada día más a Él Y seguimos con el Salmo 16, ahora del 9 al 11 Por eso se me alegra el corazón Hacen fiestas mis extrañas y todo mi ser descansa tranquilo Porque no me abandonarás en el abismo Ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción Me enseñarás la senda de la vida Me llenarás de alegría en tu presencia De felicidad eterna a tu derecha Palabra de Dios Se me alegra el corazón Descanso tranquilo ¿Por qué? Porque tú no me abandonas, no me dejas botado Todo lo contrario Le vas a sacar del abismo Le vas a sacar del barro Como a esa ovejita perdida que fuiste a buscarla La trajiste en tus bracitos Así haces conmigo Cuando he estado en el barro En este minuto estoy en el barro Estoy ahí, Satanás está ahí Cállate que para que sales y mira no tienes perdón No, no, todo lo que ha hecho no es perdón de Dios No, si tú no tienes nada Sigue ahí tranquilo, no te preocupes Nunca decir no tienes perdón de Dios Para Dios nada es imposible Lo que hagas, lo que hagas Por más tremendo que sea hermanos queridos La misericordia de Dios es más grande Mayor Está esperando al Señor Que tú estires su manito Tú lo mires con sus ojitos Y le digas Señor Estoy en el barro, no puedo, no puedo Salir, ayúdame, ayúdame Pero para eso tenemos que reconocer Que estamos ahí Tenemos que reconocer que me equivoqué Y humildemente así el Señor La embarré No sé cómo llegué aquí Pero sácame Y el Señor te va a sacar Ya Porque el Señor No va a ver Que el fiel experimente la corrupción Que tú te puedes, te mueras ahí Y en el barro hermano querido No, Él quiere vivo Él te quiere vivo Vivo en Él Para eso vino Vino por los enfermos Por los embarrados Por ellos Vino por nosotros Tú como dice Pablo Vino por mí el mayor pecador Para que saliéramos adelante Triunfó Para decirte tú también puedes triunfar Nos dice sin mí nada podemos hacer Así que acude Ábreme tu corazoncito Déjame actuar Por favor Quieres sacarnos Y tantas experiencias Que hay hermanos Que se han dejado sacar de ahí Han dicho sí Y han salido adelante Y ahora pueden ayudar a los demás Para decirles sí se puede Y termina Me enseñarás la senda de la vida Después que nos saca Después que nos ama Ahí me queda embarrado Y después me muestra el buen camino Y no como nosotros Que queremos que esa persona Sea buena Salga del mal camino Después quererla No hermanitos queridos El Señor es al revés Me ama ahí Y para eso vino Para mostrarme la senda Y dice Y me llenarás de alegría En tu presencia Esa alegría que no tiene límite Como ya lo hemos dicho Y lo vamos a repetir siempre Esa alegría que no tiene límite Porque es la alegría En el Señor ¿Qué hice para merecer tu amor? ¿Qué hice para que te fijaras en mí? Yo quiero saber ¿Qué viste en mí, Jesús? No creo ser alguien tan especial Es más creo que en mi vida Hice todo mal Y sigues ahí Y sigues ahí Sonriendo y creyendo en mí Llévame hasta el fondo de tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriré en mí, Jesús Si moriste por mí, eso no fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí, Jesús Mi alma es pobre y no tengo qué edad Quizás yo me equivoco Y tú ves algo más Y si fuera así Aún crees que puedo cambiar Quizás soy la pena de tan malo Aquella que compraste con todo tu amor Me rindo en mí, Jesús Me rindo ante ti Yo quiero brillar, mi Señor Llévame hasta el fondo de tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí, eso no fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí, Jesús Llévame hasta el fondo de tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí, eso no fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí, Jesús ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? Algo amaste en mí